¡Mira, circulito! Ahora tiene unos lentes nuevos. ¡Mándalo a dormir! ¡Es retarde! ¡Ay, pero son las 3 de la tarde! ¡Pero los gatos son nocturnos! ¡Vete en un bicho! ¡Circulito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Wow! ¡Mirá lo cuadrado como duerme! ¡Tenga! ¡Déjalo a dormir! ¡Pero si no querías que duermas! ¡Y son las 3 de la tarde, te dije! ¡Ay, no creo que sea el método correcto! ¡Es re aburrido verlo a dormir! ¡Ponelo a jugar algo! ¡O que pelee contra un gallo! ¡Ay! ¡Hacemos apuestas clandestinas y sacamos un par de morracos! ¡Que se ha... ¡Que tú eres el que maltrata a las mascotas! ¡Eh, eh, eh! ¡Es culpa del cuadrado que no me da, eh, m, 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 entretanción! ¡Ay, amiguito! Eh, m, no te puse nombre aún. ¡Mi nombre es Timoteo Osiris Mentotep III! ¡O sea, Tom! ¡Mmm, Tom! ¡Me gusta ese nombre! ¡Ustedes, esclavos, saben crear ingeniosas palabras! ¡Ahora, construidme en castillo! ¡Cusame, amigo, Timó... 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 Timoteos Osiris Mentotep III... ¡Ah, bueno, eso vos! ¿De dónde vení así tan mandón como yo? ¡A lo mejor no somos del mismo vacío! Soy descendiente de la realiza egipcia de los gatos y defendemos a las mascotas de patanes como tú. ¿Y tú? ¡Ah, yo vivo en la casa del cuadrado! ¡Tenés que probar! ¡Está bueno! ¡Es gratis! Ya veo, esclavo cuadrado y... esclavo redondo. Debo castigarlos por maltrato a mascotas reales. ¡Ay, pero no! ¡Yo no hice nada! ¡Silencio! ¡Ahora deberán servirnos a mí y a mis compañeros felinos! ¡Miau, miau, miau! ¡Guau, cuadrado! ¡Se parece a la isla esa que está en Japón, donde hay un montonazazo de gatos! ¡Denle like y comenten si quieren que nos hagamos un canal de vlog y que viajemos a conocer la isla esa! ¡Vaya circulito! ¡No sabía que te gustaba tanto la aventura! ¡Me gusta la plata!